en nuestro país, en los que están más allá de nuestras fronteras, porque día a día luchan con diferentes enfermedades y en este momento de pandemia han sido la primera línea de batalla en contra de este enemigo silencioso. Queremos felicitar y recibir vía Skype a nuestra segunda invitada de la mañana de hoy. Se trata de la doctora María Antonieta Anunciato, quien es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Nanomedicina Clínica, médico internista, médico infectólogo, felicitaciones en su día y bienvenida a Primera Página. Muchas gracias licenciada Daniela y bueno, a través del canal quiero felicitar a todos mis colegas abnegados y que están de frente en la lucha contra este virus terrible. No solamente esto, sino que hay muchos colegas que han perdido la vida. Es una patología que de verdad hay que tomar medidas y hay que cuidarse y no creer en los técnicos, en esas falsas noticias que andan rodando por ahí. Totalmente de acuerdo doctora y vamos a hablar el día de hoy sobre el COVID-19. Se han presentado diferentes variantes en el mundo. Vimos la variante de Sudáfrica, la de Reino Unido y ahora se habla en nuestra región de la variante brasileña que fue casos que se han anunciado en nuestro país con esta variante. Cuando hablamos de variantes, ¿qué diferencia existe? Hay personas que le llaman variantes, otras que le llaman cepa, pero realmente ¿qué significa esta nueva variante y esta carga viral mayor que se presenta con el COVID-19? Bueno, vamos a aclarar ciertos conceptos que es lo que tú me estás preguntando. Si yo pongo acá, si se puede ver el dibujo, aquí tenemos el virus. Este virus tiene un ácido nucleico que es ARN, este ARN es el ARN viral y tiene estos puntitas que salen que serían la proteína espiga. Vamos a explicar rápido qué es una mutación. Si tú ves el ARN viral que está dentro, ¿verdad?, del virus que está envuelto, cuando hay un cambio en estos puntitos que parecen negros, que son lo que le dicen nucleótidos, cuando se cambia un nucleótido por otro ocurre una mutación, ¿verdad? Eso es lo que es una mutación. Una mutación viene siendo como el cambio de estos nucleótidos por otro y las mutaciones son la fuente de la variación genética, ¿ok? Las mutaciones son muy comunes y el coronavirus muta muy rápido. Y esto ocurre cuando él se va replicando, se va, digamos, fotocopiando, ocurren errores, ¿verdad? Y a pesar de que estos errores tienen una función que corrige estos errores, ocurren estas mutaciones. Y repito que estas mutaciones son la fuente de la variación genética. Fíjate tú, han ocurrido muchas, digamos, mutaciones genéticas que están presentes en lo que nosotros llamamos variantes, ¿ok? Fíjate tú, una de las primeras mutaciones muy conocidas fue la D614G, ¿verdad? Que en su momento la predominante. Luego viene la mutación de la variante del Reino Unido, que es la N501Y y una mutación que es muy importante que es llamada E484K. Esta mutación está presente en la variante brasileña de Brasil, en la variante de Sudáfrica y en la variante del Reino Unido. Ahora, fíjate tú, ¿qué pasa con esta mutación 484K que está presente en esta variante de Brasil, la P1 y la P2? Hace que el virus sea mucho más transmisible, dos veces más transmisible que el virus anterior, el virus que estaba circulando. ¿Es más contagioso? ¿Cómo? Es más contagioso, o sea, su carga... Es más contagioso, el doble más contagiosa que el virus antes que estaba circulando. Lo mismo que la variante, la mutación que ocurrió en la variante del Reino Unido, que es 70 veces más contagiosa. ¿Qué consecuencias, fíjate tú, puede traer todo esto en la variante brasileña que ya se ha detectado no solamente en Venezuela, sino en México y otros países? Bueno, que además que el virus se hace más contagioso todavía, aumenta el número de reinfecciones. Es decir, que la persona que tenía o había sufrido coronavirus puede reinfectarse aproximadamente entre el 24 y el 60%, ¿verdad? Lo otro, que además de que es más contagioso y ocurren más reinfecciones, es que pudiera influir sobre las vacunas. ¿Por qué? Porque esta mutación E484K presente en la variante de Brasil, es como hace que el virus sea un poco evada el sistema inmunológico y pudiera tener cierta influencia en lo que es la eficacia de las vacunas. Sin embargo, Pfizer-BioNTech, la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es a base de ARN mensajero, y la vacuna de Sinopharm, que es la CoronaVac, que ya es a virus muertos, se han hecho estudios donde dicen que no necesariamente, digamos, pueden activar estas vacunas. Sin embargo, se ameritan más estudios. Ahora, ¿qué es lo importante de todas estas mutaciones y todo esto? Vamos a hacerlo un poco resumido, ¿no? Es el impacto que puede tener esta mutación y sobre todo la mutación que está en la variante de Brasilera P1 y P2, que es el impacto sobre los sistemas de salud, el impacto en cuanto al diagnóstico y el impacto en cuanto a las vacunas. Doctora, antes de avanzar sobre el impacto, me voy a detener en el punto sobre la inmunización, porque muchos laboratorios que están desarrollando las terceras fases de estas vacunas contra el COVID-19 han dicho que la vacuna va a ser efectiva también para las variantes que se han presentado hasta el momento en el mundo. Como bien usted lo explica, todavía faltan muchos estudios y el avance para poder determinarlo. Usted nos hablaba sobre algunos laboratorios, pero en nuestro país ha llegado la vacuna rusa Spoknib, que es ARN, según lo publicado también por los cuadros de la Organización Mundial de la Salud. Quería que me aclare este punto y que nos los ayude a explicar a la población para saber la diferencia entre este tipo de vacunación, ha llegado la vacuna rusa, pero también ha llegado la vacuna china, Sinophar, a Venezuela. Esas son las vacunas que hasta el momento contamos en nuestro territorio para la inmunización o comenzar con el proceso de vacunación. Ok, esta pregunta es muy importante. Vamos a hablar un poco de lo que es las tecnologías. Fíjate que cuando hablamos de la vacuna rusa, utiliza la tecnología de vectores virales. Lo utilizan como vectores virales y como caballitos de transporte de una parte genética que va a sintetizar la proteína Spoknib. Entonces, la vacuna rusa utiliza como vector un virus que son los llamados adenovirus, y este es un adenovirus humano, ¿verdad? Y este adenovirus humano es un adenovirus genéticamente modificado, que está inactivado, que no se puede reproducir, pero que transporta el gen que codifica o que sintetiza la proteína Spiga, que es lo que nosotros queremos, que la célula fabrique para posteriormente que salgan de esta célula y se produzcan anticuerpos en contra del coronavirus. Ahora, si estamos hablando de la vacuna Sinovac, la vacuna china es una vacuna adenovirus muerto, ¿verdad? Entonces, son tecnologías diferentes. Lo otro que ama, van a producir anticuerpos neutralizantes capaces de combatir al virus, ¿no? Específicamente a la proteína Spik, que es muy inmunosquinita. Doctora, vamos a hacer una pausa. A regreso vamos a seguir hablando sobre el COVID-19, sobre la variante presente en nuestro país, además, los aspectos que usted nos va a explicar el día de hoy, sobre los síntomas, diagnóstico y abordaje. Diferenciaciones entre el virus como lo conocíamos en el año 2020 y ahora cómo se está desarrollando para el año 2021 en nuestro país y en el mundo. A la pausa, de regreso seguiremos conversando vía Skype con la doctora María Antonieta, anunciado presidenta de la Asociación Latinoamericana de Nanomedicina Clínica, médico internista e infectólogo. A la pausa, las redes sociales a su disposición, arroba primera página, etiqueta primera página. Ya regresamos. Recordando la labor de los médicos en el mundo, el médico venezolano, día del médico en nuestro país. Nos sigue acompañando la doctora María Antonieta, anunciado presidenta de la Asociación Latinoamericana de Nanomedicina Clínica, médico internista, médico infectólogo venezolana. Y estamos hablando sobre la variante brasilera que ya está dentro de nuestro país, según los anuncios oficiales que se han hecho. Usted nos iba a explicar en la parte anterior, pero se nos terminó el tiempo, qué diferencias hay, las manifestaciones clínicas, los síntomas y el abordaje para estos pacientes. Nos decía que era mucho más infecciosa. Sí, es más contagiosa. Obviamente, fíjate tú, al ser más contagiosa, es más transmisible. Y se trata de, antes de dos veces más, digamos, que la cepa actual. Fíjate tú, ¿qué impacto tiene esto por los sistemas de salud? Primero, como es contagiosa, digamos, va a aumentar el número de personas infectadas. Al aumentar el número de personas infectadas, va a, como consecuencia, va a tener un aumento del número de personas hospitalizadas que pudiera presentar colapso en los sistemas de salud. Esto es muy importante. Lo otro, esta nueva variante, tiene la particularidad que, como es tan contagiosa, las personas que ya sufrieron la enfermedad pueden reinfectarse. En una proporción de un 25 al 60%. Esto es importante, ¿no? Pero fíjate tú que todavía los estudios que se han hecho nos dicen que es todavía más letal que el anterior. Sí, mucho más contagioso. Esto es muy importante, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, ¿verdad? Quizás se requieran la usatoria más sofisticada para poder detectar este tipo de variantes y mutaciones y que hasta el momento no se ha especificado bien si son, digamos, incluyen sobre ciertas vacunas. Sin embargo, los estudios que se han hecho, lo que dicen es que esta variante trasera que tiene la mutación en 484K, digamos que va a ser un poco el sistema inmunológico. Sin embargo, esto no es tanto de preocupación porque los laboratorios pueden tener la capacidad de modificar un poco esta opción para que, digamos, pueda ser efectiva sobre esta nueva variante. Ahora, fíjate, me preocupa mucho lo que dicen ciertos grupos antivacunas, ¿no? Estas vacunas modifican, digamos más, eso es totalmente falso. Sí, doctora, vemos diferentes teorías, se llaman las teorías conspirativas, en donde aseguran algunos llamados expertos de que tienen informantes que dicen que estos tipos de vacunas son micropartículas, nanopartículas para el control de la humanidad, vacunas que van a inocular una enfermedad que no se va a controlar en el tiempo, que esto lo que va a hacer es someter a la humanidad y cambiar el genoma. Pero usted como especialista, también como presidenta de una asociación de nanomedicina, ¿qué puede responder ante esto? Existen movimientos antivacunas hace muchísimo tiempo, y no solamente con el COVID-19. Le han hecho o han responsabilizado las vacunas sobre algunas enfermedades, modificaciones genécticas, pero hasta el momento no se ha podido demostrar científicamente. Bueno, mira, estas vacunas utilizan nanotecnología, ¿verdad? Casi todas. Fíjate, si hablamos de las vacunas de ARN mensajeros, fíjate, ¿qué es lo que hace? Utilizan una nanopartícula lipídica. Es importante, ¿por qué utilizar esta nanopartícula lipídica? Porque estas están recubiertas, funcionalizadas, para que no sean reconocidas por el sistema inmunológico y sean destruidas en una especie de caballito de Troya, donde va el ARN mensajero, que va a entrar a la célula, ¿verdad? Y este ARN mensajero, fíjate tú, cuando penetra la célula, sale de esa nanopartícula lipídica y esto no se produce, o no se produce la proteína, está dentro del núcleo. Ellas no entran al núcleo. Quedan en el citoplasma y en el citoplasma, en función de lo llamado COSO, es donde se sintetiza la proteína estiga, que es la que es el inmunógeno que va a producir anticuerpos en el coronavirus. Lo otro que es estas vacunas con adenovirus, con vectores virales, que también es una nanotecnología, ellos van a tener estos vectores virales, dentro de ellos, el gen que codifica o que sintetiza esta proteína estiga. Va a entrar también en la célula, pero fíjate tú, la diferencia es que ella sí va a penetrar en el núcleo, pero queda como epigenoma y no se integra en el núcleo. Lo que se va a producir es un ARN mensajero dentro del núcleo que va a salir por los coros nucleares, va a llegar al citoplasma y ahí es el citoplasma donde se va a producir esa proteína estiga, que es lo que sale, para que se produzca una respuesta antígena al cuerpo. Esto es muy importante, las vacunas no alteran el genio humano, esto es importantísimo. Y lo mismo que las vacunas a virus muerto, que son muy conocidas, que son muy inactivados, claro, están inyectando virus, pero que no tienen una actividad biológica como tal, pero tienen la capacidad de producir al cuerpo neutralizado. Muchas personas están preocupadas por estas teorías antivacunas, pero vemos también cómo se relajan ante la vía diaria y la sociedad en el cual no generan o no utilizan los mecanismos de bioseguridad para poder evitar contagiarse de este virus. Entonces vemos personas que dicen estar preocupadas, pero que no se ocupan en el combate del virus. ¿Qué mensaje le puede dar a ellos? Bueno, que el virus sí existe, que es lamentable tener muchos colegas fallecidos a causa de esto, y que esto hay que tomarlo muy en serio. Y fíjate tú, hay que tomar medidas, porque si esto tiene un impacto sobre el sistema de salud, sobre los diagnósticos y quizás sobre ciertas vacunas que todavía no está demostrado como tal, hay que tomar medidas, ¿para qué? Para disminuir la propagación. ¿Verdad? Entonces hay unas medidas que le corresponden a los ministerios de salud, que es aumentar la vigilancia epidemiológica y aumentar los estudios de secuenciación genética en lo posible para detectar esta variante y estas mutaciones. Y lo otro, medidas hacia la ciudadanía, disminuir el número de viajes, que es ahorita en Carnaval, ¿ok? Y disminuir la movilización de personas. Y hay que hacer hincapié en las medidas habituales, distanciamiento social, lavado de manos, uso de máscaras faciales. Y en este caso, el CDC de Atlanta nos recomienda doble máscara o doble tapabocas, esto es muy importante, para disminuir la carga viral que nos pueda llegar. Entonces, fíjate tú, unas medidas tan sencillas, tan básicas, como pueden ayudarnos a romper la cadena de transmisión. Esto es muy importante. Y utilizarlo correctamente, ¿no, doctora? Porque a veces vemos a la persona con el tapabocas, pero no se tapa en la nariz o lo utilizan en el cuello. Entonces, tienen el tapabocas, pero no lo están utilizando de manera correcta, están subutilizando la herramienta del tapabocas. Exacto, fíjate tú, cuando dos personas se encuentran, y por ejemplo, de repente está en un periodo de incubación que tiene el virus y no lo sabe, y la otra persona es sana, y las otras personas se encuentran y usan tapabocas, fíjate tú, que disminuye el riesgo de adquisición de la infección en 1.5%. Y si te ponen la máscara, disminuye el riesgo del 0.5%, se tiene un 0.5% de riesgo al adquirir la infección. Fíjate tú la importancia. Y uno va en las calles, baja los cafés, y todo esto, y la gente está sin tapabocas, relajada, como dices tú, el tapabocas en la frente, el tapabocas en el cuello o en la mano, y que no se percatan, no se dan cuenta del peligro y de lo que pudieran, digamos, vocacionar. Y fíjate tú que es muy importante que se ha despierto con esta nueva variante de Brasil, que es la P1, que tiene la amputación E484K, que es tan infecciosa, que ya sea cuando la persona la quiere, se infectan familias enteras. Esto es muy importante. Y simplemente por no tomar medidas habituales, las medidas normales que nosotros sabemos, agua y tapie, el discapamiento social, uso en este caso de doble tapabocas, y el lavado frecuente del pan. Doctor Anunciato, con respecto a la variante proveniente de Brasil, esta variante que usted nos ha explicado, mucho más contagiosa, con mayor carga viral, han dicho que presenta algunos síntomas específicos o que se han notado en algunos de los pacientes que han sido diagnosticados con ellos, y es una cefalea mucho más intensa, un dolor de cabeza mucho más fuerte, un aumento de temperatura que se mantiene con los días, que cuesta mucho para bajar, e incluso las manifestaciones entre las etapas leves, moderadas y severas que se han presentado, porque con el largo de este año que ha pasado, hemos visto manifestaciones no solamente respiratorias, cutáneas, hemos visto manifestaciones en otras partes del cuerpo que de repente pensamos que no está asociada con el COVID-19. Mira, fíjate tú, en la práctica médica, ¿qué hemos visto? En la práctica médica, pues, es el virus que de verdad que tiene muchas presentaciones. ¿Tiene muchas caras? Sí, muchas caras. Fíjate tú, a veces te llega un paciente con simplemente diarrea, evacuaciones diarrea, y fíjate tú que hay pacientes que se han presentado solamente con evacuaciones diarrea y dolor lumbar. Y una paciente, una colega hospitalizó a una paciente que tenía dolor lumbar y después hizo evacuaciones diarrea y fíjate tú, cuando se le hizo el PCR, resultó positivo. Lo otro, una amiga que está venezolana, que está en España, y que atiende directamente la parte de choque, ¿qué le ha tocado? Que paciente con debilidad extrema o astenia, cuando le hacen el PCR, sale positivo el coronavirus. Es decir, que tiene muchas caras de presentación. Y como dices tú, estas variantes muchas veces varían a veces la sintomatología. En este caso, cefalea intensa. Tengo otro amigo, pediatra, que está en Chile, y me dice que los niños se presentaban con cefalea solamente. Entonces, fíjate tú cómo puede variar la sintomatología con el coronavirus. Incluso para los infantes, se hablaba al principio de que no podían tener COVID-19 y vemos que sí son focos infecciosos de COVID-19. Incluso algunos presentan manifestaciones o el cuadro multisistémico que se han presentado a los infantes. Entonces, también hay que cuidar a los más pequeños de la casa. Antes pensábamos que podían estar libremente y que no pasaba nada con ellos. Sí, fíjate tú, esto es importante lo que tú estás diciendo, sobre todo los asintomáticos, porque en el encio se dijo que el 80% iba a presentar infección leve y otros pueden ser asintomáticos. Y se han descrito asintomáticos hasta un 50, 60%. Varia mucho, ¿no? Pero fíjate tú que estas personas asintomáticas son estas personas que no presentan síntomas, pero que tú descubres que tienen el virus porque le hacen estas pruebas moleculares que es el PCR. Y si no hace PCR, tú no sabes que son asintomáticos. Y estas personas que nunca han sufrido o han padecido estos síntomas piensan que el virus existe, que eso es mentira. El virus existe y está presente. Y tenemos que hacer conciencia. Y vamos a hablar un poco de que esto llamaba inmunidad de rebaño. Esto no se va a conseguir tan fácilmente. Fíjate tú todo lo que costó erradicar la virulina. Fíjate tú que hasta que el 70% de la población no haya padecido la enfermedad o no tenga anticuerpos contra este virus, ¿verdad? Que, digamos, no va a dejar de ser transmisible. Se tiene que lograr un 70% de la población que tenga anticuerpos contra el virus. Y esto se logra o que tenga infección natural o a través de la vacunación. Esto es muy importante. Las vacunas, bueno, las vacunas que tenemos en el país aparentemente han demostrado ser seguras. Y quiero hincapié lo siguiente. A mí me preguntan mucho ¿Qué vacunas se podría la doctora María Antoñeta anunciar? ¿Cuál vacuna es mejor? Es una respuesta bastante difícil. Pero te lo voy a decir, miren lo siguiente. ¿Quién dice que una vacuna es segura y es eficaz? Las son las agencias regulatorias. ¿Cuál vacuna me podría yo? Aquella vacuna hay que haya pasado el filtro regulatorio. ¿Verdad? Porque hay un equipo de expertos multidisciplinario donde van a recibir y van a realizar toda la documentación científica del producto y de la parte técnica, cómo está constituido, fecha de conocida, componente, hasta posteriormente los estudios in vitro, los preclínicos y posterior a los estudios clínicos. ¿Se refiere a la Organización Mundial de la Salud como filtro esencial para determinar si son efectivas y seguras estas vacunas que están desarrollándose en el mundo? Mire, yo diría, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene cierta importancia, pero las agencias regulatorias como la FDA y la EMA. Y fíjate tú que no todas las vacunas han conseguido pasar este filtro regulatorio. ¿Spucni tiene FDA aprobado? No, todavía no. Y todavía hay muchos, digamos, bemoles en la aprobación en lo que es la EMA en Europa. ¿Y la vacuna china, doctora? La vacuna china se ha contado con la aprobación, la de Sinopharm. Y tenemos, mira, fíjate, yo quiero hablar de una agencia regulatoria que es de verdad que bastante fuerte en América Latina y es la agencia regulatoria de Brasil, que es Anvisa. No todas las vacunas han logrado pasar el filtro regulatorio de Anvisa en América Latina. Y bueno, quiero felicitar no solamente, bueno, primero a todos los médicos, todos los colegas, ¿verdad?, que están en el día a día con la lucha, en la lucha de COVID, sino también fíjate tú lo que es Chile. En Chile nos dio un ejemplo, un ejemplo en cuanto a las vacunas, se ha convertido incluso, ha superado, leí el día de ayer, lo que es la vacunación en comparación con Israel. Ya llevan un aproximado de casi 5 millones de personas vacunadas. Esto es importante lograrlo. A través de equipos, a través de los medios también que nos pueden ayudar para que las personas tengan cierta seguridad en cuanto a que hay que vacunarse. Y no solamente esto, sino que tomemos el ejemplo de Chile en América Latina. Esto es muy importante. Doctora, queremos agradecer su tiempo. Gracias por la explicación y por habernos ayudado a entender un poco más sobre este virus del cual seguimos aprendiendo todos los días, pese a que en nuestro país ya casi cumplimos un año de la pandemia. Gracias a ti, Daniela. Y bueno, gracias a Primera Página y a Globovisión. Feliz día, bendiciones. Bendiciones para usted también, doctora. Y gracias por acompañarnos en su día a día. El médico venezolano. Estuvimos conversando con la doctora María Antonieta, anunciado presidenta de la Asociación Latinoamericana de Nanomedicina Clínica, médico internista e infectólogo. Gracias por la sintonía. A la pausa de regreso tenemos nuestra tercera entrevista a la mañana de hoy, así que no se parte de la programación.